Música El de tu noche ha llegado por fin Como una estrella brindará De la caricia en mi cintura así Quiero verte bailar Ven a sentir Tus sueños en mí Ven a bailar Y conmigo Así, así me busco Así, así me busco Ven a sentir Tus sueños en mí Ven a bailar Y conmigo Ven a sentir Tus sueños en mí Ven a bailar Y conmigo Ven a sentir Tus sueños en mí Ven a bailar Y conmigo Ven a bailar Ven a bailar En baú Gracias.